Seguimos avanzando mi gente aquí trabajando con el compa Paco, el compa Edgar, claro que sí Vamos a enviarles otro covercito que lleva por nombre, Las Pasiones Y suena más o menos así, márquenle compa Edsel, algo rancherito, amor pues Aquí en mi corazón tú mandas y tú pones las condiciones Esclavo soy de tus amores, mi vida entera te la doy Tú tienes muchas cosas buenas, que en mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones de ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo y dile adiós a tus herencias De mí serás la mera dueña, la dueña de mi corazón Tú tienes muchas cosas Tú tienes muchas cosas buenas, que en mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones de ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo y dile adiós a tus herencias De mí serás la mera dueña, la dueña de mi corazón Más o menos así, claro que sí